No, no, después me siento más No, no, no ¿Cómo? No, yo no sé, yo no sé Mira, mira, mira Babin, mira, tú la mamá No digas nada, tú la correías esta mañana Yo te reparto y todo, pero tú no digas nada Habla con la suegra, Paloma Paloma eres tú, dígame Ay, Dios, estás revolteando Tú vas a ver, yo te reparto, pero no, no me digas nombre Xerao Xerao era tú Tú vas a ver Mira, dile que era heria Era heria Dígame Ay Tú aguanta Usted no está Oigan Dile, oye, papi, oye Usted no le puede impedir esto Dígame, yo la reparto y todo Pero usted no puede impedir esto Ay Ah, pues usted está bien, usted le va a buscar yo Sí, usted va a llevar eso No No, sí, pero él no la quiere Él no la quiere ¿Cómo es eso? No tiene su cuidado, él no la quiere Papi, usted está yo Aguanta, yo no voy a ir para allá Algún día tiene que venir para acá No importa Algún día tiene que hacerme la visita a mí No, y no me la salga Ay No, muchas gracias, muchas muchachos Yo la he hecho ese muchacho, ese mucho Yo la respeto y todo, pero ahí no Ay No, no, no me, no, no me conviene ¿Quién es ella, papi? ¿Quién es ella? La mamá de usted La suegra mía ¿La qué, la qué? La suegra La suela La suegra Ah, la suegra El cafecito de la mañana No De Oaxaca No me diga el nombre Nancy Oaxaca Nancy Oaxaca No, no me diga el nombre Dale, no, no Dale, potota, sigue hablando Dígame Oye No, una colonia Una colonia ¿Una qué? Una colonia Tú me ves, ella me va a querer y a chin a chin A chin a chin Ya me va a querer y tú a ver ¿Cómo a chin a chin? Que me va a querer, tú me oyes, que me va a regalar ¿Por qué tú dices a chin a chin? Tú me gano el tío Amor, yo ya Claro ¿Cómo a arroz, chapiándola? Chapiándola, babín Ay, amor Yo, bato, no me diga el nombre Te lo correía esta mañana Dígame Te lo correía Ahí si no Te lo pasaste Pregúntale el nombre a la suegra ¿Cómo se llama? Oye, la suegra no me sabe el nombre Marisa Marisa o Marisa Marisa Ah, Marisa Oye, la suegra mía se llama Marisa Oye Dígame Yo busco usted para allá de vacaciones Sí, sí Yo la recibo Le pongo el café Le compro el elfeco Y Para traerla bien la suegra Jugo de limón con agua de contento ¿Cómo tú haces? ¿Qué? Yo compréme todas las llaves de agua Tú veras Hoy va a ser el día tuyo Juego Yo hablé contigo esta mañana Yo no cojo esta Eh Anda Anda Y qué fue La suegra pone fuego Dígame Aquí está Nancy consiguiendo La suegra Concibiendo mala suegra No se llama piola No No Ajá Yo Sí Ay, qué pasaste tú ¿Qué hay? Oye Yo me gusta Ay, tú la crees No Yo me hacía mala amiga Yo me hacía mala amiga Él no anda solo Él no anda concibida Yo la sé Yo la soy Yo la soy Lo voy a tu te pon Amante Nos vemos en la casa ¿De qué? En la casa mía Yo me hacía mala amiga Mala amiga No, yo me la soy Esta es la mamá Yo te diría que no ¿Y por qué lo viste a decir? Bueno, ven Porque tú Ay, ay Te dieron para Ay Tú te llevaste Y paraste Que Annie Oye Que Annie Ay, ay Que me hacía mala Yo soy amiga tuya Bueno, sí Sólo te vamos a hacer Lo de él Ay Ay Sí, paloma Repete para mí Como para muchos Toma Paloma Igual que Nancy Paloma No me ha pangado el nombre Ay, tú no puedes decir Paloma You know Ya Ya se fue Teresa Muchas gracias Dice Nancy Ya se fue ¿Cómo te dice eso? Para verte Para verte No, yo déjame Déjame hablar Cáretilla 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 Nancy Dile a esta Dile Ay, no Esa amiga mía Díselo, díselo Díselo El diache El diache Te digan los nombres Por la buena No me digan nombres Para que estemos bien Mira Yo todos los días Esta mañana Mira, oye Ahí se está viendo Mira Es lo tuyo Hazte trencita Ahí sí Hazte lo tuyo Ven acá No Ahí va No me digan nombres Roberto Ven para acá Piojosa Mira Los zapatos De caballo Y yo de qué De caballo ¿Eh? Yo me digan nombres Roberto Tú lo que quieres Que yo cambie el tema Que tú le dijiste A la suegra Le digo a la suegra Oye Díselo Ella no se atreve Ella no se atreve Yo chismajo Por lo que dijiste Ay pasito Pero tú lo dije Paloma Paloma eres tú Oye Tú te puedes ver con ella Allá en mi casa Que Anya no se va a dar cuenta Tú me digas Yo no digas eso Y ahorita viene la viejita Otra vez Ella No la viejita no viene Para acá Tú me haces cacho ¿Qué frega? ¿Qué es ella? ¿Quién? No se muestran las viejas ¿Quién? 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 Díselo Díselo No, no Tú estás agachado No, tú me estás agachado Que no te agachado Que no me ha llorado A mí te dejaron un dinero No, oye Roberto Que me dejaron Tú estás agachado Que no, que no me ha llorado No, no Conmigo tú no sigas sin coche Ay Tú estás agachado Ay Señores Gracias santo Ay Pero tú me estás perdiendo Que no me ha dejado cuatro Pero díselo No Ella dejó la herencia Y a mí me llamaron Ay, ay Qué bueno Ay Que te vas a engañar Ay Que te vas a engañar Que no me ha llorado Cuatro Que no me ha dejado Yo voy a ir a santo domingo Y quiero ver a nací Pues mira No me dé ni un chile Porque la ingresa Ay Qué mentira Oye Oye Ay Qué mentira Ni una Ni una Que no tengo cuatro Por lo que lo que ella dice Dice por Yo no entiendo Dice que a mí me ha den cuatro ¿Quién? La viejita La viejita No 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 Yo, no Pues úte a la vid No No Oye Te dejo Me es mentira Que es Vieja Me es mentira Qué amiga Es una sobrina Y las lágrimas ¿Para cuándo? Me es mentira Bueno Conmigo tú no vas a conseguir Ay 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 ¿Por qué no estás? Yo me tengo cuatro Ya Oye ¿Y a dónde? ¿Qué es esa herencia? Oye A veces la vida de cada uno con esto y que me dieron oye que me dieron nada que me lo iban a tirar la casa a mi y yo le dije que no que venía de la puerta y yo me encontré tirarme la puerta sin un tele a mi que me lleve la americana porque te hizo cuatro de excelencia que la tanta vana no subieron y los americanos te dijo a ti que no dieron nada que te den miedo yo de ese lío no sé porque tú siempre te agachas porque te dicen agachadita velo ahí ahí te matan la puta coge la puta tú sabes lo que te hizo otro pastor americano vaya acabando la americana no diga nada pero yo te voy a decir yo no me llamo nada las vidas que yo tengo la que la que la vida te van a matar el corazón que no me llamo como que tú estás pop el cafecito de la mañana ay ya yo no me llamo nada ay ya y que cuando te tengo yo pero que cuando me tengo yo pero que quiero yo tener las hermanas santos que no son tan santas ay 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 ahí está la prueba y la libreta donde anda oye yo me llamo el dinero en la lamparita de aladino no diga yo no tengo no yo tengo una lamparita de aladino no diga no me llamo y la lamparita que tú tienes de aladino eso es pero la lamparita yo no tengo ay yo mío rosa santo la más corita yo quiero ver la mañana esta cañerita de la muchachita donde está la tuya ay dice que eso de la niña eso del niño la piña si pero está bonita pero que te digo que a donde está la gente de crédito tuya el monedero donde está la foto del novio la foto de los hijos la foto de los hijos oye yo tengo la mamá la foto de David pero que ella está aquí pues yo yo siempre yo siempre yo siempre yo no tengo cuatro yo estoy así se están burlando de mí pero allá yo no tengo cuatro yo no tengo cuatro yo los famosos siempre son ricos yo no estoy rica oye tú eres famosa quítenle el nombre quítenle el nombre quítenle el nombre de las famosas porque los famosos no ahora no ahora le dicen Nancy la chapeadora no chapeadoras tú ay te vas a cambiar el nombre cambiense no lo entiendes hoy Nancy Chapea eso es para que tú veas que yo no tengo ella no chapea nada porque ya está esta caetera vacía yo no tengo que yo no guarda la lámpara de aladino la lámpara de aladino ella va a estar a ver no carne esto es esto es para mí me gusta si es que la gestión reina si no si yo no sé para que tú veas yo no tengo nada vida encima la vida encima no no lo mío esto es para mí para mí dice la madre no Rosa no la ayude que tú sabes lo que ella ¿cómo es que? ¿cómo es que me mire? ay ay no me digas que yo no la tengo yo no tengo que que no tengo oye no me digas no te llaman ella ella es lo que está para mí me matira yo 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 no la voy a mentir yo no voy a mentir eso yo espero yo espero que tú se atendiera de verdad sí madre sí yo no nunca voy a mentir grande la mía que yo caigo encima yo estoy aquí veis aquí tengo yo ay mira la baba la babita ven babita ay Dios mío ella tiene uno que se llama rama ay hija mía anda a caña pues no con la mano no con el puño porque yo sé yo sé le gusta apretar a una no no yo no soy hombre hola ¿cómo está? hola niño ¿cómo está? no no ya está saludado ahorita te acaban me acaban pero denle un beso a él denle un beso yo después me acaban dale yo loco me acaban de morir tú priven ay no eso tampoco que me venden para ver si a un hombre yo no voy a pillar tú loco mi papá yo no yo no sé ese está más bueno que José mil veces ese está más bueno que José no está bueno que José no no y tiene vaca y José ¿qué tiene José? José no tiene vaca pero José no tiene vaca ese tiene vaca ay ay ese es ese es uno de ellos ¿qué te dijo la suegra ahorita? no la suegra está bien conmigo que está bien conmigo ay sí entonces dice que no tiene novio tú dices que no tiene novio yo no sé quién dónde está oye tú dices que no tiene novio entonces tiene una suegra entonces cómo es Rosa no la suegra Nancy le dijo te voy a conseguir a Roberto para que pero ella lo escuchó ella lo escuchó dice que no yo me lo he hecho te la voy a conseguir te la voy a conseguir a ti y tú desde Oaxaca ¿cómo le dirás esto? mentira el hijo tuyo para mí no mentira ella lo escuchó popi yo me lo he hecho no me lo he hecho no me lo he hecho mira pues la salud de Donky vea que yo lo he escuché clarito ahorita no no yo me he hecho mapeado no a ti la buena habla mentira esa es la parte yo me he hecho yo creo ay oye porque Nancy es cristiano y que esa es la fan que yo me he hecho chichia bueno habla mentira pero no vamos para adelante que estamos vivos ay ay oye yo voy para allá chichia bueno habla mentira yo voy para allá también de tú que yo no lo dije pero yo calla a mí no me importa eso a mí no me importa a mí no me importa a mí no se me importa a mí no se me importa ay gracias santo conmigo tú no vas a conseguir ni un chico ay mamá cero chapeo yo no tengo herencia yo no tengo herencia ay no ay yo me la mente que me he hecho me he hecho me he hecho me he hecho no porque no me digas te vas a caer muerto con la gente oye la viejita le dijo oye la viejita le dijo una herencia de cinco tajos de tierra para que siempre cinco matas la paloma la paloma una mano que yo tengo una mano americana una mano que me va a dar cinco tajos y va a ver si llama va a ver y ahora me tiene la muerta la mamá ay di que la muerta la mamá oye ay 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 atención mamá ella fue allá y tenía muchos cuatro que se sabe fue ese pero esa vieja chivirica oye popi la que la que la mamá ella que fue lo que hizo la mamá y la dile a ella mamá ella que eran de las cosas a los besos y que ay es que que lo tenés grande y tú en tu casa no vas a dar tres días oye que sinvergüenza una cosa si no la tomó en casa mía pero este es más malo como jefe ay por qué tú sabes que yo le dije que puede ser una mamá si a ti te da tú coge y a mí me dan yo cojo tú me estás consiguiendo tú me estás consiguiendo una suegra que condenada suegra la que le tocó a Nancy la suegra condenada la suegra oye que ya la gana oye chúbame no no el hijo y te gusta el hijo entonces ella y como ella o sea pero es casado la que no come gallo peleado pero la mujer de la vida de ella llama Antonio no esa es la monía tú le dices el obvio pero no para no eres tú para no eres tú oye no ella me casó ella me quedó con la madre en mi yo no a mí no igual que yo no porque yo no soy fácil que tú no eres fácil eso lo sabemos eso lo sabemos que tú eres oye tú trabajas en Aisea tú y eres y eres de quien sea yo sé que sí y tú licenciada licenciada en agua ay ay le dijeron comediante yo no mire tenga cuidado comediante eres tú paloma maliante o comediante cuáles de los dos ay que lo que yo ay señores ay ay esto está dependiendo estoy disparate felicidades ay yo yo estoy diciendo dime entonces cuáles tú eres maliante o 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 patilla arco iris